... ...de la caza... ...hay que tener en cuenta que los cazadores son de los municipios... ...en mi caso, con la perspectiva del ayuntamiento... ...que los cazadores son vecinos de aquí... ...entonces toda la apuesta que hemos hecho por el senderismo... ...algunas veces parece que hay una confrontación... ...por los intereses del uso de los caminos de los espacios públicos... ...yo tengo buena relación con los cazadores... ...aunque yo no soy cazador... ...y entonces lo que sí hemos llegado al acuerdo... ...es que cada vez que hay una cacería... ...ellos nos comunican con tiempo la fecha de las cacerías... ...y nosotros lo colocamos en nuestro Facebook... ...en nuestra web... ...eso ya conlleva que ya en alguna ocasión... ...ya nos han comentado algunas empresas de turismo activo... ...que cuando vienen a hacer una actividad aquí al municipio... ...miran antes si puede haber coincidencia... ...con algún tipo de actividad de este tipo... ...con alguna cacería o alguna montería o lo que fuera... ...y bueno ya tiene sobreaviso ¿no? ...es verdad que nosotros tenemos que coexistir... ...y tenemos que mantener buenas relaciones... ...porque es una manera también de que... ...de no estar enfrentado con el pueblo... ...ante la puesta en marcha... ...de lo que supone un programa de senderismo como el nuestro ¿no? ...yo hago referencia en el libro... ...me parece que hago referencia... ...es que luego en la presentación esta he acortado un poquito... ...y a la ley de sendero... ...algunos amigos que ya han leído esto... ...dicen ¿para qué hace referencia a esa ley si no se ha aprobado? ...bueno pues... ...hombre... ...a mí me parecía interesante que no se olvidara... ...que no cajera en el vacío... ...entonces yo hago aquí un resumen de lo que desde mi punto de vista... ...aportaba esa ley... ...y si lo dejo abierto para que durante esta corporación... ...o sea durante esta legislatura... ...pues a lo mejor que se pudiera retomar... ...la de caminos públicos... ...no no, la de caminos públicos eso sí... ...perdón, la de caminos públicos... ...la de caminos públicos... ...y luego por ejemplo también he visto una fotografía de Juan Clavero... ...en la presentación de este libro... ...que hicimos antes ayuntamiento... ...alcalde y alcaldesa de la zona... ...yo traje a Juan Clavero... ...a mí me parecía interesante que también se conociera esa perspectiva... ...porque muchas veces parece que puede... ...que estamos enfrentados, ¿no?... ...las instituciones con algunos grupos ecologistas... ...o plataformas o lo que sea, ¿no?... ...y yo creo que tenemos que coexistir... ...y además es que es un activo necesario para nosotros... ...que haya una... ...que esté la ciudadanía organizada... ...para que nos sigan demandando... ...que nos sigan reclamando a las administraciones... ...y recordándonos cuáles son nuestras obligaciones, ¿no?... ...la perspectiva de Juan... ...gustó mucho a las personas asistentes... ...y yo creo que también puede servir de referencia... ...pues para que se vea el movimiento social... ...que existe por lo menos en Andalucía... ...y con relación a lo que decía el compañero de... ...no me acuerdo tu nombre... ...de Juan o de Granada... ...de Málaga, de Málaga... ...nosotros hemos permutado... ...bueno, hemos permutado... ...hemos modificado la traza de los caminos... ...cuando hemos llegado a un acuerdo con los vecinos... ...y no hay ningún tipo de problema... ...antes de que tuviéramos el inventario hecho... ...porque ahora, veréis cuál es el procedimiento... ...ahora, ese tipo de modificaciones... ...sí conlleva un trabajo extra... ...que en este caso, si algún propietario lo solicitase... ...posiblemente nosotros le pediríamos... ...que se hiciera cargo de los actos... ...que supondría esa modificación de trazado. ¿Vale? Ah, y bueno, y luego también... ...cuando ha hecho... ...José María, ha hecho referencia... ...al trabajo de sendero y desarrollo rural sostenible... ...que también hago referencia... ...bueno, que no lo conocía cuando... ...todos estos años... ...hemos estado trabajando desde el Ayuntamiento... ...en este tema, aunque sí hago referencia también en el libro... ...y bueno, y digo por aquí que me hubiese gustado conocerlo antes... ...incluso haber participado en el trabajo, ¿no? Y lo que decía ayer... ...en esta gala de la FEMME... ...ese reconocimiento que nos hicieron... ...quería terminar diciendo que cuando yo terminé mi intervención... ...de alguna manera contando lo que suponía... ...la puesta en marcha de este programa, ¿no? ...que nosotros estamos llevando aquí en Santa Ana... ...y los beneficios del pueblo... ...se me acercó Antonio Turmos, no sé si te acordarás... ...y decía, bueno... ...pero tú has detectado que realmente... ...lo que estáis aplicando en Santa Ana es efectivo... ...se está viendo un cambio... ...bueno, se está viendo alguna modificación... ...hay más afluencia de turistas... ...supone una también... ...es un aporte importante para la economía del municipio... ...y bueno, yo le dije... ...pues sí, pero estamos en ello, ¿no? ...esto ya hace cinco años... ...y la verdad es que esa tendencia sí se ha consolidado... ...a lo largo del tiempo... ...y bueno, y el hecho, por ejemplo, de contar con esta actividad... ...de lo que se conoce ya... ...Santa Ana a nivel nacional... ...pues repercute pues en esa... ...en esa política, ¿no?, que nosotros estamos llevando a cabo... ...digamos, utilizando los senderos como un instrumento de desarrollo, ¿no? Vale, bueno... ...y empezamos ya... ...yo pongo aquí que... ...el trabajo que nosotros hemos hecho... ...es un enfoque desde un ayuntamiento... ...desde una administración pública... ...es diferente, por ejemplo, al enfoque... ...que le ha podido dar antes Manolo... ...en su intervención... ...nosotros no hemos hecho... ...no hemos estado enfocando el trabajo de la recuperación de camino... ...desde una demanda de un colectivo en concreto... ...que va a un municipio... ...pues a solicitar a su ayuntamiento... ...que es un camino que está usurpado... ...pues que se ponga en marcha... ...sino que... ...lo hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años... ...de una manera natural... ...sin saber que íbamos a llegar... ...cuando empezamos a terminar con el registro de los caminos... ...porque no conocíamos que ese podía ser el objetivo final... ...pero que siempre lo hemos hecho... ...desde esa perspectiva de administración pública... ...de poner en servicio... ...un patrimonio... ...un patrimonio natural que teníamos... ...y que podía ser fundamental... ...para que Santa Ana... ...tuviese alguna perspectiva de desarrollo futura, ¿no?... ...luego nos encontramos con esto... ...luego nos encontramos que hay una normativa del 2003... ...que es la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas... ...en la que... ...te dice expresamente que las administraciones... ...las administraciones públicas... ...están obligadas a proteger y defender su patrimonio... ...incluso en la disposición transitoria quinta... ...da un plazo de cinco años... ...que terminó en el 2009... ...en la que todos los ayuntamientos de España... ...deberían haber realizado la inscripción de los caminos públicos... ...nada más lejos de la realidad, ya lo sabemos, ¿no?... ...no sé qué afición... ...tiene la administración... ...de publicar leyes... ...de aprobar leyes que luego no se cumplen... ...pasa con esto... ...pasa por ejemplo... ...con los PEGOU... ...que era obligatorio que todos los ayuntamientos de España... ...lo tuviesen hecho... ...no sé si... ...para también cerca del 2009 o por ahí... ...y que, bueno... ...que por ejemplo... ...en la provincia... ...nosotros fuimos el tercer pueblo... ...de la provincia que aprobó su PEGOU... ...pero que en la actualidad... ...pues yo no sé si habrá... ...o 15 ayuntamientos, ¿no?... ...a mí esto me parece sorprendente... ...que nadie... ...o haya derogado la ley... ...o haya exigido que esta ley se cumpla... ...es que no sé por qué está ahí en el limbo... ...nadie la utiliza... ...nadie la conoce... ...y lo que elegirla... ...tenía que haber velado... ...porque esto se cumpliera, ¿no?... ...eh... ...cuando... ...bueno, cuando se ha publicado el libro... ...he tenido que tirar de ayuda... ...para poder recopilar toda esta información... ...bueno, coincidió que ya estaba trabajando... ...aparte del ayuntamiento... ...que no estoy liberado... ...y bueno, y otros quehaceres... ...en la federación también... ...y bueno, y aquí en el prólogo... ...Javier Ramos, que es el que me ayudó un poco... ...a transcribir toda esta información... ...eh... ...hablaba de dos líneas argumentales, ¿no?... ...que... ...que... ...se recogen en el libro... ...una es... ...la importancia de la... ...de la recuperación de los caminos públicos... ...como un bien público... ...eh... ...en la mayoría de los casos olvidados... ...y luego, pues la otra cara de la moneda... ...que es la generación de actividades económicas... ...eh... ...con la puesta en valor del patrimonio natural que tenemos, ¿no?... ...de una manera sostenible y armónica... ...eso sería... ...quizá un poco lo que hemos querido... ...eh... ...eh... ...destacar en esta publicación... ...bueno, esto... ...esto es el índice de... ...del libro, realmente... ...eh... ...lo que va a interesar... ...a los ayuntamientos... ...eh... ...van a ser... ...este apartado... ...que es algo que nos comprometimos... ...con la Diputación Provincial de Huelva... ...eh... ...hay un momento... ...que en la Diputación se plantea... ...que tiene que intervenir... ...en esta temática... ...eh... ...confía en nosotros... ...bueno, o nosotros le pedimos... ...intervenció en una parte del proceso... ...en la que estábamos atascados... ...y nos comprometimos... ...eh... ...eh... ...hacer un manual de buenas prácticas... ...lo que pasa que es verdad... ...que... ...hmmm... ...en el tiempo que yo llevo ya hablando de esto... ...en la comarca y en otro... ...en otro sitio de Andalucía... ...que al final nadie... ...haya dado ese paso... ...también... ...eh... ...eh... ...no sé... ...eh... ...me llevó a pensar... ...que a lo mejor es que la gente... ...o los ayuntamientos no sienten la necesidad... ...de terminar este proceso, ¿no?... ...por eso... ...eh... ...incorporamos un poco... ...el enfoque municipal... ...hablando de Santa Ana... ...contando nuestra película... ...que no era por darnos importancia... ...sino por... ...de alguna manera... ...eh... ...explicar... ...el por qué... ...para nosotros esto ha sido importante... ...eh... 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 ...bueno, aquí digo eso, ¿no?... ...que... ...bueno... ...que de alguna manera... ...eh... ...este es el expresidente de la diputación... ...que mañana lo vamos a tener con nosotros en la cena... ...y... ...y a la hora de contextualizarlo... ...y de aproximarnos a la realidad existente... ...bueno, pues nos encontramos... ...con caminos abandonados por falta de uso... ...caminos usurpados por vecinos locales... ...que eso es un problema para los ayuntamientos... ...porque otra cosa es que... ...eh... ...la usurpación sea de un gran propietario... ...pero si es un vecino... ...eh... ...que usurpa un camino... ...o incorpora un camino en su finca... ...eh... ...eh... ...porque hace 50 años que no se pasa... ...o 60 años que no se pasa... ...caminos usurpados por grandes propietarios... ...y... 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 ...bueno, nos encontramos que hay muchos ayuntamientos... ...que quieren luchar contra esto... ...pero... ...carecen de herramientas legales... ...eh... ...reivindicación... ...por parte... ...la mayoría de las veces por parte de asociaciones y colectivos... ...que no son locales... ...con lo cual, pues no cala mucho... ...o... ...eh... ...no se asume esa reivindicación por parte de la población local... ...y... ...y... ...bueno, y en otras ocasiones hay vecinos... ...que sí reivindican que se... ...se... ...recuperen esos... ...esos caminos... ...pero que... ...no cala mucho en las corporaciones municipales... ...sobre todo también por el hándicap de que aquí al final estamos cuatro años, ¿no?... ...y si esto pues no lo... ...no lo ve con una perspectiva a medio plazo o a largo plazo, pues al final... ...eh... ...esta iniciativa se pierde. ...eh... ...claro, hablando con muchos compañeros... ...me transmitían esto y dije, bueno, pero... ...para qué voy a... ...para qué me voy a meter en este follón... ...para qué vamos a hacer el inventario, si esto nada más que me genera problemas... ...yo... ...ahora... ...no tengo problema con nadie, pero si... ...en el momento que empiezo a revolver... ...eh... ...eh... ...un poquito esta temática, al final... ...pues me voy a... ...me voy a echar la población encima... ...no tengo herramientas... ...con lo cual defender... ...eh... ...las propuestas que vayamos a hacer... ...y además es que no sé qué beneficio va a tener... ...eh... ...sobre todo en este territorio... ...limpiar un camino cuando esa limpieza la tengo que hacer durante tres o cuatro veces al año... ...eh... 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 ...porque bueno, limpias un camino porque te lo está exigiendo... ...la población o cualquier colectivo... ...pero si no le das un uso a ese camino... ...eh... ...eh... ...de una manera constante... ...si ese camino no lo pones en servicio y le das una utilidad... ...o lo vendes como un producto que sea interesante para la gente que nos pueda visitar... ...pues al final en cuatro meses está otra vez perdido... ...eh... ...con la cantidad de agua que cae aquí... ...eh... ...yo hay veces... ...hay temporadas que tengo que limpiar un camino en cuatro ocasiones, ¿no?... ...y bueno, y sobre todo pues eso, ¿no?... ...lo que es un coste de mantenimiento bastante importante para un ayuntamiento como el nuestro... ...que tiene una persona de mantenimiento... ...eh... ...eh... ...tenemos un vigilante municipal, un secretario que viene una vez en semana... ...a veces una vez cada quince días o cada tres semanas dependiendo de algunas circunstancias... ...y un técnico municipal que es el que me ayuda... ...eh... 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 ...en algunos trámites que viene una vez en semana, ¿eh?... ...eh... ...y claro, y entonces... ...eh... ...eh... ...con esta perspectiva... ...¿a quién asumiría la responsabilidad... ...de abordar este trabajo?... ...eh... ...bueno, es responsabilidad... ...de los técnicos... ...yo no tengo técnicos... ...es responsabilidad de alcalde, del consejero de medioambiente, del de... ...del de deporte... ...el de deporte lo teníamos por ahí... ...a José, dile que encima... ...tenga que hacer esto, ¿no?... ...el de turismo... ...eh... ...es responsabilidad de los ayuntamientos... ...lo pueden asumir diputaciones de la Junta... ...bueno, pues es una reflexión que dejo ahí... ...eh... ...ahí, ¿no?... ...y al final, pues... ...a los ayuntamientos de los pueblos pequeños... ...donde están ubicados muchos de estos caminos rurales... ...pues al final... ...somos aprendices de muchos y maestros de pocos... ...no me extraña que luego al final... ...pues... ...muchos ayuntamientos tengan dificultad para terminar con todo este proceso, ¿no?... ...incluso es para iniciarlo... ...bueno, nosotros... ...en esa contextualización, ¿de qué partimos?... ...bueno, partimos de una ida de pueblo... ...por eso es el... ...el cartel que está allí detrás de la pantalla... ...eh... ...entonces nos marcamos una... ...una estrategia de desarrollo... ...en ese plan estratégico de acción... ...con varios puntos que tenemos que ir desarrollando... ...donde una... ...un apartado importante de nuestro trabajo... ...va a ir encaminada a recuperación de los... ...de los espacios públicos en el medio natural... ...eh... ...¿cómo llegamos a esos espacios públicos en el medio natural?... ...una cascada... ...una cascada que tenemos... ...un paraje también natural... ...que se llama Risco Levante... ...pues al final... ...pues tienes que llegar por los caminos... ...pero muchos de los caminos no existían, ¿no?... ...¿o qué pasa cuando nosotros planteamos... ...actividades deportivas, de ocio turística... ...cultural y de salud, ¿no?... ...eh... ...poniendo en marcha... ...como yo... ...no sé si llegué a decirle... ...no sé si dije aquí en mi intervención... ...o lo dije luego ya en privado alguno... ...eh... ...nosotros no tenemos piscina cubierta... ...no tenemos piscina... ...y piscina sin cubrir tampoco... ...ni campo de fútbol... ...pero bueno, tenemos... ...tenemos nuestros caminos, ¿no?... ...eh... ...entonces, bueno... ...pues marcamos una estrategia... ...de desarrollo para poner en valor... ...ese patrimonio... ...a corto, a medio y a largo plazo... ...pensando pues que... ...se podría generar... ...suficientes actividades económicas... ...eh... ...en las empresas locales... ...pues que se generaran... ...que generaran también... ...algunas opciones de negocio, ¿no?... ...este es el caso... ...del desafío Pata Negra... ...eh... ...que es una... ...es una empresa de la localidad... ...eh... ...en la que nosotros le hemos ayudado... ...incluso pues hemos puesto... ...esas piedras de kilómetro cero... ...a la mitad de la plaza... ...eh... ...creamos la marca Santa Ana Rural Sport... ...asociando... ...actividades deportivas... ...en el medio natural... ...con lo que... ...supone... ...de... ...de rural de nuestros pueblos, ¿no?... ...¿no?... ...el tipo de vida... ...eh... ...que se puede ofrecer... ...a la gente que viene de fuera, ¿no?... ...¿no?... ...de... ...de... ...y bueno... ...y algunas de las acciones... ...pues que hemos ido haciendo aquí, ¿no?... ...este fue el encuentro... ...de... ...ibérico de sendero y senderismo... ...que se hizo en Santa Ana... ...con algunos compañeros de Portugal... ...que no sé si... ...no me acuerdo si fueron los mismos... ...que estuvieron... ...en esta jornada... ...esto fue en el 2016... ...el primer campeonato de marcha nórdica... ...a nivel nacional... ...que se hizo... ...bueno, por supuesto también el Andaluz... ...o bueno, esta es por ejemplo... ...una fotografía de la tarjeta federativa... ...del 2018... ...que es un paisaje de Santa Ana... ...con los bastones, ¿no?... ...eso va todo... ...justificado en nuestro plan de acción... ...eh... ...el punto de partida... ...de los caminos... ...pues, bueno... ...como David tiró allí de estadísticas... ...nosotros con qué contábamos... ...pues bueno, es que... ...sabemos que hay mil kilómetros de caminos en la sierra... ...que tienen una... ...que han tenido una importancia... ...histórica, ¿no?... ...para evitar el aislamiento cultural... ...para... ...favorecer el desarrollo social y económico de los municipios... ...toda esta justificación va a servir ahora... ...de alguna manera, que claro, en ese momento no lo sabíamos... ...para justificar... ...la petición de los caminos como patrimonio mundial de la humanidad, ¿no?... ...ahí hablo un poquito también de lo que es... ...el despertar de este patrimonio colectivo... ...y bueno, y de alguna manera el cambio de paradigma social, ¿no?... ...sobre todo, pues, de lo que ha supuesto la pandemia... ...ya después... ...pero bueno, que ya... ...esto ya no es solamente... ...una necesidad que... ...que desde los ayuntamientos... ...vemos de cara a los vecinos, ¿no?... ...de nuestro pueblo, sino porque es que... ...es que ahora mismo, si no es a través de los caminos... ...no hay posibilidad... ...en la mayoría... ...de los territorios de Andalucía... ...de poder disfrutar de la naturaleza... ...porque están prácticamente todas las fincas cerradas, ¿no?... ...entonces si esto no lo ponemos en marcha... ...con esas necesidades... ...de... ...que ahora mismo... ...demanda la sociedad... ...pues, bueno... ...pues difícil, ¿no?... ...sería de poder acceder... ...a determinados parques naturales... ...o determinados entornos naturales, ¿no?... ...esto es, por ejemplo, una de las señalizaciones... ...claro, esto lleva consigo luego... ...que no solamente el mantenimiento... ...sino que ahora uno de los principales problemas que tenemos... ...nosotros... ...son... ...la desaparición de señales... ...la rotura de algunas infraestructuras... ...que hemos ido montando... ...algunos puentes de paso de río... ...y sobre todo la basura... ...el 80%... ...de la basura que nosotros recogemos... ...son toallitas húmedas... ...papel higiénico... ...compresas... ...y Dodoti... ...¿eh?... ...ese... ...y bueno... ...y teníamos... ...teníamos carteles... ...eh... ...recomendando, ¿no?... ...que sean respetuosos con el entorno... ...de hecho, también... ...ayer pusimos... ...eh... ...le estamos dando a los visitantes... ...esta... ...esta bolsita... ...donde dentro... ...eh... ...ofrecemos la posibilidad... ...de tener una bolsita de... ...que... ...que tienen los propietarios de perros... ...para recoger la caca de los perros... ...eh... ...para que cuando una persona... ...vaya y principalmente mujeres... ...lo siento, pero... ...es la realidad, ¿no?... ...eh... ...tiran los papeles en el campo... ...pues lo puedan recoger en una bolsita... ...y luego lo traigan en esta bolsa... ...a casa, ¿no?... ...eh... ...en algunos puntos... ...hay... ...son unos cagaderos ya... ...eh... ...establecidos... ...eh... ...eh... ...hemos puesto alguna... ...eh... ...alguna plaquita... ...explicando cómo hay que hacer sus necesidades... ...porque realmente... ...eh... ...ahora mismo... ...eh... ...quizás es casi el principal problema... ...después de que hemos ofrecido... ...este tipo de instalaciones deportivas... ...eh... ...eh... ...no podemos consentir... ...que el que venga... ...eh... 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 ...taído por... ...por... ...por nuestros caminos... ...pues encuentre los caminos hechos una mierda, ¿no?... ...eh... 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 ...bueno... ...aquí en otro apartado... ...hacemos una recopilación de términos... ...no es... ...posiblemente no será... ...eh... muy técnica, pero bueno, ya nos pasaba a nosotros, ¿no?, que no sabíamos bien distinguir que eran caminos, caminos reales, caminos públicos, o sea, caminos públicos rurales, senderos, sendas, vía pecuaria y tal, y bueno, y hacemos simplemente una recopilación para que el que tenga algún problema pueda acudir y tenga una referencia de sus definiciones, ¿no? Incluso he puesto aquí, que esto me lo encontré el otro día, el término de semillo, que es como califica en la zona de Bolluyú del condado, aquí en una de las comarcas de Huelva, a sus caminos, que yo esa definición no la he encontrado, ¿no?, pero bueno, que no está puesta en el libro, pero bueno, se incorporará si algún día lo rectificamos. Hacemos también una recopilación de normativas, porque, bueno, aquí tiramos de la diputación, porque la verdad es que si a lo mejor nosotros, en el ayuntamiento de Santana, hubiésemos tenido el punto de partida del enfoque que le ha dado a José María Nazarre, y a ponernos al día de toda la normativa existente, posiblemente, yo que no soy especialista en el tema, no soy abogado, pues igual no me hubiese echado a andar nunca, ¿no?, porque te pierdes entre tanta normativa que existe. Lo hemos hecho al revés, nosotros hemos ido utilizando la normativa que nos ha ido haciendo falta en cada momento, pero es verdad que sí viene bien, porque en algunos ayuntamientos que han tenido problemas con propietarios, o que han casi empezado la casa por la ventana, y tienen que justificar en algún caso de alegaciones, cuando se ha querido hacer un inventario que no estaba bien justificado, pues el conocer la normativa existente que le ampara en ese procedimiento. De alguna manera está ordenada la normativa nacional, la normativa autonómica, la normativa transversal, y luego hablamos un poquito de la normativa local y las ordenanzas municipales. Bueno, y esto es el aspecto en el que más hemos profundizado, ¿no? Bueno, eso sería la secuencia administrativa que nosotros hemos llevado, creemos que es la secuencia lógica, primero realizar un inventario municipal, tener publicada una ordenanza, municipales también, que regule el uso de los caminos, luego hay que dar un paso para regular esta situación en el catastro, y luego ya finalmente registrar los caminos. ¿Cómo realizar el inventario? Hay muchos ayuntamientos que nos dicen, yo quiero hacer el inventario, ¿quién te lo ha hecho a ti? Bueno, pues a mí me lo ha hecho una empresa especializada en hacer inventario, y además he tenido que hacer dos inventarios, porque ya lo hice hace muchos años, y esa empresa desapareció, no me proporcionaron los programas informáticos, esto como bien ha dicho, no sé si ha sido Manolo, no, quizá domingo, esto hay que actualizarlo todos los años, se da cuenta, al final del año se da cuenta al pleno, se aprueban las modificaciones que ha habido, y claro, y bueno, no podíamos hacer ese proceso, con lo cual tuvimos que gastarnos otra vez el doble de dinero para hacer ese inventario, ¿no? Pero un inventario, cuando vaya a haber un modelo de inventario, no se puede hacer sin más, tiene que haber un trabajo técnico detrás que fundamente lo que en el inventario tiene que recoger, porque el inventario es un documento administrativo que le va a servir al catastro y al registro de la propiedad, entonces no tiene que ser, el inventario no tiene que ser un tocho así de grande, para cada camino, nosotros en Málaga cuando la jornada está formativa, venía un compañero de Madrid, que venía a presentar su inventario de 8 o 10 caminos de una población de Madrid, y traía un tocho, bueno, eso, y además pues no sé si le habían pagado poquísimo, ¿no? Bueno, porque esto es lo que va a hacer el inventario, claro, él presentó un trabajo de investigación, que eso luego ni le sirve al catastro ni le sirve a la registradora, porque tiene unos datos muy concretos, quizá el éxito de nuestro proceso haya sido coger a la registradora de la propiedad y al gerente del catastro, sentarlo, ahora vaya a ver una foto, y decir qué es lo que ustedes vayan a necesitar, para que cuando tengamos que iniciar el proceso, el secretario le dé a un botoncito, saque un acta de secretaría que se manda al registro de la propiedad y con eso te registra un camino. Entonces, para poder hacer el inventario, ¿qué hay que hacer? Tener un catálogo de camino, llámalo catálogo de camino, llámalo cualquier otro documento. Entonces, cuando algunos compañeros me dicen cómo hacer el inventario, digo, pero tú tienes esto porque la persona que venga o la empresa que venga a hacerte un inventario no se va a poner a averiguar si ese camino es público o no es público, si ante cualquier alegación tú luego vas a poder defenderlo en los tribunales, si no hay una buena fundamentación. Y esto es lo que habéis dicho, no sé si fue José María, pues qué postestades no nos reconoce la ley, evidentemente de investigación del lín de recuperación y demás. Luego voy a poner un ejemplo de una actuación que nosotros hemos hecho. Claro, el inventario, lo normal es que no se haga solo un inventario de camino, que la ley nos obliga a los ayuntamientos a tener un inventario de bienes, con lo cual, ¿por qué es relativamente caro hacer un inventario? Porque ya se hace un inventario de todo. Luego explicaré cuánto nos ha costado. Este es el proceso que nosotros más o menos hemos visto para realizar ese inventario. Puede ser realizado por técnicos del ayuntamiento o por personal externo. Hay ayuntamientos que tienen un equipo técnico potente, una población de 5 o 10.000 habitantes, pues seguramente tendrá arquitecto municipal, perito y tendrá un montón de personal que esto es relativamente fácil de hacer. ¿Que no tiene esos recursos? Bueno, pues tendrá que contratar a una empresa externa. ¿Qué se tiene que dar? Pues ese trabajo de investigación cartográfica, toda esa información e integrarla en un sistema de información geográfica y, en algunos casos, como también se ha dicho antes, pues utilizar las declaraciones y testificaciones de vecinos. Luego veremos un ejemplo. Todo esto, el inventario, se tiene que aprobar en un pleno municipal. Esto es fundamental porque, en algunos casos que se ha llevado a la justicia, por no tenerlo publicado en el bot, te lo han echado para atrás y le han dado la razón a la persona que ha presentado las alegaciones. Y, bueno, una vez que se presenta en el pleno, da una opción de exposición pública de un mes. Si no ha habido alegaciones, bueno, se publica en el bot y después ya se eleva a definitivo. No hay que hacer ya otra vez una aprobación a posteriori en el pleno. No es relativamente difícil, pero, bueno, hay que tener claro cuál es el procedimiento. Bueno, esta es la soja de inventario de uno de los caminos. Le falta la continuación de esta. Este es uno de dos. Ah, bueno, ese no. Ese simplemente tiene dos páginas. Dos páginas. Y esto es la portada. O sea, que en el inventario de caminos, a nosotros nos dijo la registradora que tenía que aparecer una valoración del camino. Nosotros valoramos como si fuera cualquier otra propiedad. Como si fuera una finca que tiene el ayuntamiento. ¿En base a qué? Bueno, pues no me acuerdo en base a qué precio utilizó nuestro técnico, ¿no? Aquí aparece como cinco euros, pero no me acuerdo de dónde lo sacó. Lo dice... ¿Eh? ¿Cuánto euros? Cinco euros el precio marcado por metro cuadrado. Bueno, pero verás tú, que se puede utilizar. Lo que pasa es que son precios que utilizó de no sé qué documento de la Junta. Y bueno, pues ya está. Se puede poner otro precio diferente, ¿no? Y luego, si nos reconoce, porque así lo dice la ley, o bueno, nos pedía que en la fecha de adquisición fuera por tiempo inmemorial y que en otro sitio, aquí, y que el título de atribución de la propiedad sea uso público desde tiempo inmemorial. Eso lo establece la ley. Por lo tanto, para que la registradora o el registrador no te ponga problemas, pues, bueno, tú le pones la descripción de tu finca, bueno, en este caso la descripción del camino, con las características y las parcelas que lindan con ellas y todo esto también en un archivo digital, evidentemente. Esto no es suficiente. Ahora veremos qué características tiene que tener el archivo digital. Claro, esto tiene detrás el catálogo ese. Bueno, para el trabajo ese de investigación, que algunos preguntaban, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues, primero, yo creo que lo primero era contrastarlo con el catástrofe, aunque esto no es concluyente, evidentemente, y luego fundamentarlo con declaraciones de los vecinos por escrito, consulta cartográfica histórica, bosquejo planimétrico, ortofotos antiguos y demás, y documentos históricos, por si hubiera alguna circunstancia en que algunos de los caminos se hayan adquirido por compra, cesión o apropiación o lo que fuera. Y, bueno, evidentemente, luego el trabajo de investigación, esto es uno de los caminos que nos costó un tiempo de encontrar la traza, porque fijaron la mancha que había aquí, estos son pasos de jabato, ¿no? Pero, bueno, este se abrió, este se abrió y hacía más de 60 años que no se pasaba por ese camino. Y, bueno, y esto es un ejemplo de un testimonio vecinal que yo encontré del ayuntamiento de Valverde del Camino, aquí abajo, que tenían hecho un catálogo de caminos, no tenían inventario, pero tenían hecho un catálogo de inventario bastante importante. Yo fui a unas jornadas que organizaron y me sorprendió porque ese catálogo lo había hecho una corporación anterior, ahora la corporación, bueno, la que estaba entonces, hace dos legislaturas, pues, claro, en ese catálogo, como tenía cierta contestación social por parte de algunos vecinos, al ayuntamiento no se le ocurrió otra cosa, pues, coge y quitarlo del catálogo, ¿no? En vez de haber defendido que realmente eso eran caminos públicos, ¿no? Entonces, aquí, este es un modelo, toda esta documentación, yo la tenemos colocada en la web, o sea, todo lo que está aquí, todo el procedimiento y todos los modelos de fichas que tenemos, está en nuestra web, se puede consultar sin problema. Bueno, y aquí dice simplemente que la edad que tiene, que, bueno, que este camino, igualmente he visto circular sin ninguna dificultad, a los vecinos de zonas, bueno, primero dice que vengo transitando por dicho camino de una manera pacífica y libre y tal, ¿no? Y, bueno, sus firmas y ya está, ¿no? Eso puede ser suficiente en caso de que esto termine en juicio, pues, que se pueda, como decía ahí antes, no sé quién ha sido, me parece que mal olor, ¿no? Ante un juicio, pues, bueno, en esas declaraciones tener recogido por escrito y que luego pudiera incluso aportar su declaración directa allí, ¿no? No, hombre, esto se suele coger de muchos vecinos, esto es un modelo que yo he cogido. Bueno, depende de lo que tú quieras justificarlo, ¿sabes? Eso el juez luego al final dictamina si hay suficientes pruebas testimoniales para que él tome esa decisión. Si es muy flojo, normalmente la otra parte que presenta una alegación va a tener una defensa más fuerte que la que tú puedas hacer y por esa simple, pues, a lo mejor puedes perder el juicio, ¿no? Eso es lo que digo ahí, que, bueno, que la ficha de inventario no tiene por qué ser un documento extenso, ¿ves? Lo que he dicho antes, con valoración económica y, bueno, y luego tiene que tener, pues, ese archivo digital georreferenciado, ¿no? Que será fundamental para tanto el catastro como el registro. Aquí nosotros estuvimos paralizados mucho tiempo, que incluso pedía apoyo en alguna ocasión a la plataforma, no encontraba una solución técnica, porque en las reuniones que nosotros habíamos tenido con el catastro, en principio parecía que iba a ser muy fácil. Una vez que ya teníamos el inventario, simplemente se solicitaba en el catastro la modificación catastral y ya está, un certificado de secretaría. Pero es verdad que cuando había discrepancia con lo que estaba recogido en el catastro o un camino que no estaba inscrito en el catastro, pues, el catastro se frenaba y decía, aquí no se mueve nada, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo dar este paso porque nosotros hacíamos el recorrido con un GPS de excursionista, le mandábamos el archivo, el archivo no estaba georreferenciado, bueno, luego ya aprendía que sí, en los cursos. Pero, bueno, lo que le salía al catastro es una línea de puntos, es un track. Ellos no querían eso, ellos querían saber porque los dibujos en el catastro antiguamente se hacían con una brújula, ¿no? Hay una coincidencia casi exacta, pero, evidentemente, ahora mismo con los aparatos que tenemos que son centimétricos, o sea, la definición del camino tiene una exactitud centimétrica, pues, cuando lo superponía, pues, el catastro se echaba para atrás, ¿no? Entonces, contactamos con una empresa que fue, que aquí sí, para esto sí le pedimos ayuda, la ayuda que le pedimos a Diputación, porque, claro, había que cumplir todos esos requisitos que nos pedían el catastro, ¿no? La proyección tal, coordenada tal, nosotros utilizamos un trabajo topográfico de alta precisión, con lectura de satélite y la red andaluza de posicionamiento que existe por toda Andalucía, y, además, empezamos a utilizar fotografía aérea georreferenciada, lo que pasa que, claro, nos dimos cuenta que con la vegetación que hay aquí, la mitad de la fotografía no se veía, ¿no? Tuvimos que cambiar el sistema y recorrer cada camino, un topógrafo ha recorrido centímetros a centímetros, o metros a metros, todos los caminos, le ha hecho un levantamiento topográfico de cada camino, todo eso lo ha integrado un sistema de información geográfico utilizando la plataforma QGIS y con este tipo de formato, los archivos. Esto es lo que nosotros tenemos, aparte de los dos folios del inventario, estos son los archivos digitales y estos son los que nosotros le mandamos al catastro. Y ya está. Pero, bueno, ha habido que llegue aquí, esto nos ha costado unos varios años de trabajo. Bueno, y luego, cuando había problemas, pues, bueno, luego revisábamos in situ nosotros el recorrido a pie y, bueno, se perfilaban los problemas que pudiese haber, ¿no? A mí me gusta ser concreto y decir, bueno, por ayuntar. ¿Y esto qué? ¿Cuánto vale? No sé qué hace cuánto. Bueno, pues, estos son los costes reales que hemos tenido nosotros en nuestro ayuntamiento. De 15 a 20.000 euros, lo que costó el inventario, el segundo inventario, ya habíamos hecho otro antes. La topografía puede costar unos 20.000 euros dependiendo del número de kilómetros que tengas en tu municipio. Y, bueno, pero evidentemente esto luego tiene unas ventajas legales increíbles. Y luego, como es obligatorio por ley también que los inventarios, por eso se valoraban los caminos, incorporarlo en nuestra contabilidad, cuando nosotros hemos hecho esto, resulta que no hemos encontrado un incremento patrimonial de más de 16 millones de euros en nuestra contabilidad. Con lo cual, eso no sirve para nada, porque no va a vender un camino. Pero sí tiene ciertas ventajas, pues, no sé, en cuanto a la liquidez o a la fiabilidad que tenemos del ayuntamiento, ahora sí quisiéramos iniciar pues algún tipo de trámite financiero, y, bueno, y por otra parte, pues darle estas cuentas también a los vecinos, que sepan que ahora mismo tienen un patrimonio valorado en esos millones. Nosotros, de forma paralela, habíamos hecho una ordenanza municipal, primero para el uso y gestión de los caminos públicos, pero luego la ampliamos. ¿Para qué? Pues para establecer cuando ahora nos pide un vecino cerrar una finca, que le decimos que no, claro, evidentemente, le decimos que no puede cerrar una finca que puede cerrar su finca a ambos lados del camino con una servidumbre que tenemos establecida, con una chura mínima, en caso de que el camino no esté entre muros de piedra, que es lo típico de aquí de la sierra. El camino se ha perdido porque son fincas grandes, se ha rotulado el terreno, bueno, pues nosotros establecemos un mínimo de tres metros más una servidumbre para poder cerrar la finca de un metro y medio a cada lado del camino. ¿Vale? Eso se regula todo en nuestra ordenanza, por eso es importante que tampoco nadie se salte ese paso. Y bueno, y luego también otro elemento de protección importante puede ser el pegou. Lo que pasa es que nosotros el pegou lo hicimos en el 2006 y entonces, pues, no nos habíamos metido, no habíamos llegado a este punto, ¿no? Pero prácticamente nuestro pegou no dice nada de los caminos públicos porque, entre otras cosas, los técnicos tampoco estaban al día de todo este procedimiento. No sé si hoy en día pues serían capaces de incorporar algo más, pero prácticamente lo que se dice son esos dos párrafos que no se permiten en esta vía edificio e instalaciones que divirtúan el paisaje y que se define como caminos rurales y vías paisajísticas aquellos que estructuran el territorio del término municipal, en fin, nada, cuatro simplezas que no son. Pero bueno, sí sería interesante para algún ayuntamiento que estuviese en ese proceso que en su pegou también se incorporara la figura de los caminos públicos y su protección. Sobre el catástrofe. Esta es la foto que yo digo, esta es la registradora, este es el gerente del catástrofe, el secretario municipal, el técnico municipal y yo, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que pasa esto, bueno, que es un registro administrativo que su inscripción es gratuita, a diferencia de lo que sucede en el registro de la propiedad, en el catástrofe pues se identifica la superficie, la representación gráfica, el titular y tal, pero que en el catástrofe, que esto no es un documento que vaya a misa, que nos podemos encontrar caminos públicos que no aparecen, caminos privados que aparecen como públicos, caminos que no coinciden en su trazado o caminos que están en el catástrofe que no existen, ¿no? Claro, aquí cambia todo, cambia todo cuando se publica esta ley, el texto refundido de la ley hipotecaria del 2015, donde ya te dice cómo se tiene que hacer cómo tiene que ser el trasvase de información entre el catástrofe y el registro de la propiedad, esto es fundamental. Solamente encontré un ayuntamiento en España, en Tarragona, no sé si habrá más, pero yo he preguntado bastante que tenían registrados caminos públicos anteriores a esa ley, pero incluso Tarragona me dijo que después de esta ley que la había intentado y que habían desistido, con un departamento, bueno, Tarragona no tiene nada que ver con Santana, ¿no? Pero que bueno, que ante todos esos problemas que habían desistido del proceso y que bueno, ya verían si luego recuperarían o no, ¿no? Los pasos ante el catástrofe, un oficio, ¿eh? El botoncito del secretario que le da a nuestro programa de inventario que te dice esto y esta es la comunicación del catástrofe en la que da un tiempo, un trámite de audiencia de un mes a algún vecino que quiera alegar cualquier circunstancia, pero no resuelve el catástrofe, ¿eh? No tiene, el catástrofe no se va a meter en lo que nosotros hemos hecho, ¿eh? Esto tiene, este trámite que nos, que tener el inventario realizado y bueno, y comunicarlo después al catástrofe, nosotros le comunicamos al catástrofe el deslín de administrativo que ya hemos hecho de los caminos y si hay alguna alegación, tenemos que resolver nosotros, los ayuntamientos, ¿eh? O resolver en el sentido que sea, o sí o no y ya está. Y bueno, y este es el procedimiento interno que hace el ayuntamiento, que es sencillo, yo le digo, en este caso yo, como alcalde, le digo al secretario que me haga un informe, el secretario en base pues a la ley, a los artículos tanto de la ley del 2003 de patrimonio de la administración pública que hemos comentado antes nos dice que sí se puede hacer este trámite de inmatriculación de los caminos y ahora yo ordeno, digamos, pues, o resuelvo que se proceda a la inscripción. Ya está. Esto es un trámite interno simple que se hace cinco minutos y después se le manda el oficio este y el acta de secretaría. Ya está, con eso es suficiente. El catastro le comunica a los interesados pues esas modificaciones, digo, como decía antes, que la responsabilidad es del ayuntamiento y bueno, y eso es fundamental para que el catastro, bueno, aquí hay que tener en cuenta, por eso, no sé, cuando decía Manolo, dice, no, es que hemos pedido el catastro a nivel nacional, los catastros están faltos de personal, como tú decías, prácticamente de 15 puestos de trabajo que había en el catastro de Huelva, me parece que había ahora mismo dos, entonces, cualquier modificación del catastro tiene que entrar en programación, o sea, yo le digo al catastro, oye, modifícame mi catastro de Rústica, donde están los caminos públicos y me dice, no tengo personal, te tienes que esperar a que yo lo programe dentro de dos, tres, cuatro o cinco años, lo que pasa que, bueno, que nosotros llegamos a un acuerdo con él, por eso la importancia de que estuviera presente en nuestras reuniones y luego, además, también nos dimos cuenta porque como al principio nos lo ponían muy fácil y le cogimos, le encasquetamos los 36 caminos que teníamos al catastro, y dije, no, ni loco, esto no puede ser así, fuimos poco a poco, pero cuando le mandamos dos remesas de camino, primero diez y luego otros diez, resulta que en esos diez había que modificar otra vez parte del parcelario porque había unos caminos coincidentes, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? sectorizarlo, pero por polígono o por zona para que, para no enrabietar mucho a los técnicos del catastro y que hagan solamente ese trabajo una vez, eso es conveniente que el ayuntamiento que lo vaya a hacer, pues lo tenga presente, y bueno, y esto es la comunicación, cuando nosotros le mandamos esa información al catastro, ellos lo comunican a todos los propietarios afectados, con lo cual, cada vez que se hace una modificación aquí al pueblo que tiene 400 vecinos, pues llegan 300 cartas o 200 y pico de cartas, ¿eh? Esto es muy importante porque nosotros no hemos abordado, nosotros todavía tenemos caminos que tienen cancelas, ni hemos registrado todos los caminos porque la estrategia nuestra es, hemos ido poco a poco porque no tenemos recursos para atender de forma mayoritaria un montón de alegaciones, nos paralizaría todo el proceso, nosotros hemos ido poco a poco con lo que está más claro, más cerca del pueblo, caminos más evidentes, pero evidentemente cada vez que llegan comunicaciones del catastro y después del registro de la propiedad, ya todo el mundo, aparte de los bandos que se pusieron cuando se hicieron, por ejemplo, todos los trabajos topográficos, porque la gente veía por los campos ¿qué está pasando? no sé qué, no sé cuánto, pues aquí ya todo el mundo sabe lo que hay, aquí ya nadie se va a asustar si llega una carta a un propietario diciendo que tiene que quitar una cancela, ¿eh? Pero bueno, es verdad que hemos sectorizado todo ese proceso. Otro elemento importante es esta opción que da ese texto refundido del 2015 que es la representación gráfica alternativa, no lo habíamos probado con la anterior registradora este procedimiento porque modifica el trámite de ir primero al catástrofe y después al registro, sino que puede ir en este caso primero al registro, pero no lo pudimos probar. Hacía referencia para que se supiera en el libro que existía ese procedimiento, pero hace dos semanas estuvimos, habíamos mandado al registro de la propiedad tres caminos, había un problema con uno y entonces nos hizo referencia, lo tengo que tener por ahí, a esta ley, a esta publicación del 7 de octubre del 2020, que es súper reciente, del Ministerio de la Presidencia, en la que dice que si un camino no aparece en el catástrofe, se puede hacer una representación gráfica o referenciada directamente en el registro de la propiedad y ya el registro de la propiedad le manda toda la información al catástrofe y todo este trámite se reduce en un montón de tiempo. No sé si alguien controla este procedimiento, pero bueno, es una novedad que nosotros sí vamos a utilizar en alguno de los caminos, porque hay algunos caminos que no están en el catástrofe, pero esto ya nos evitamos de ir al catástro, ahora esperar que los técnicos modifiquen el catástro, que se lo comuniquen a todos los vecinos, que presenten alegaciones, que nosotros contestemos y en fin, y esto directamente en el registro de la propiedad llevando una representación gráfica o referenciada o alternativa, esto ahorra un montón de tiempo. No, la validación alternativa yo creo que es un es lo que te da, el documento que te emite luego. no, la validación, por lo menos lo que ahí se explicó y la precisamente a lo que se ha dicho que cuando no hay una coincidencia entre el trazado que está en el registro y el que se ha tomado haciendo el inventario, hay una plataforma en la que tú puedes tener una opción de validación alternativa. Entonces, tú cargas la capa GML con los datos y entonces se sobra y se ve la validación que hay. Entonces, el proceso siguiente es que se comunica a todos los linderos el nuevo trazado. Si no hay ninguna oposición se modifica el registro y se pone nuevo. Y eso se puede modificar y entonces se adelanta mucho el proceso. Sí, eso también lo recojo ahí. Pero el problema de eso es que el catastro no ha estado atendiendo a ese tipo de validaciones. Porque nos dijo a nosotros que ellos tienen un plazo no sé si de seis meses para contestar y tal y no solían contestar porque querían que el procedimiento se hiciera de la otra manera. Porque también eso para una finca que afecta a tres o cuatro propietarios eso es relativamente fácil pero no para un camino donde tiene a lo mejor cuarenta ochenta afectado. Eso es lo que nos dijera a nosotros. Por eso yo quería hacer referencia a ese paso aunque no lo habíamos probado en primera persona porque es verdad que puede aligerar algo todo el procedimiento. pero lo otro es cuando el camino no aparece en el catástrofe. En el registro de la propiedad bueno pues ¿por qué es fundamental? Porque evidentemente nos protege ante Comelinde amigos de los ajenos y demás para la administración es obligatoria un particular puede tener una finca y no tenerla registrada pero para la administración en base a esta ley del 2003 sí es obligatorio que todos sus bienes estén registrados en matriculados. Bueno pues digo que es importante para dar ese paso porque se cumplan esos requisitos técnicos y además te dice la ley cómo tiene que ser basado en este formato europeo en fin y demás y ¿qué coste tiene esto? Pues es verdad que a la administración tiene una reducción de un 50% de tasa por ser administración. Bueno porque digo que no se no se además tampoco se necesita dar el paso ante notaría porque el certificado de secretaría tiene suficiente entidad en caso de de este tipo de bienes sin necesidad de que se haga el otro trámite. Aquí bueno ya cuando tiene cuando has llegado aquí pues lo único que hacemos nosotros pues comunicar mandarle un oficio diciendo lo que queremos que se haga el certificado de secretaría que otra vez se emite pulsando una tecla en el ordenador pagar las tasas en este modelo y este ya en la nota simple del camino que hemos registrado que a nosotros cuando presentamos el libro lo habíamos presentado estos documentos lo habíamos presentado una semana antes y vino el registrador con ya en la nota simple del camino registrado o sea que no es excesivamente que no se tarda mucho en este proceso también habíamos recogido cuando la iniciativa como es como vamos de tiempo ya hemos pasado ¿no? ¿cómo debe de ser cuando la iniciativa parte del ayuntamiento? ¿cuál procedimiento que tenéis? bueno eso no tiene nada especial lo tenéis en el libro como ya vamos tarde si queréis podemos podemos pasar ah bueno mira no es que este es el procedimiento de una recuperación de oficio hemos tenido el caso en la que nosotros queríamos recuperar un camino que no nos daba permiso para entrar en la finca era un camino que hace hacía muchos años se había aterrazado y pensábamos que la traza del camino se había perdido y entonces pues bueno nosotros después de hablar mucho con el propietario nos daba larga nosotros iniciamos todo este procedimiento se lo comunicamos al interesado le dimos trámite de audiencia con 10 días de plazo para alegaciones si hay acuerdo pues ya está nosotros entramos hacemos nuestra actuación esto pues incluso también para por ejemplo decirle que tiene que quitar una cancela ¿no? del camino ¿no? o un cierre si no hay acuerdo pues entonces el ayuntamiento inicia el procedimiento y le decimos cuánto va a costar la intervención de oficio nosotros en este caso le dijimos que eso iba a costar 60.000 euros claro el tío dice pues espérate 60.000 euros y entonces se vino a buena nosotros resolvimos el procedimiento sin más que no pues se actúa de oficio y además se le puede poner una multa por la actuación que haya hecho de forma irregular sin pedir autorización al ayuntamiento o sea que que este procedimiento también está regulado y tampara la ley no se hace pero bueno que el procedimiento también está claramente marcado ¿no? este es por ejemplo nosotros le pedimos un asesoramiento jurídico a la diputación nos hizo este informe con una una fundamentación jurídica también en base a ley y nos dijo cómo tenía que ser él la la comunicación al interesado para rellenarla simplemente los espacios en blanco y ya está también estos documentos también están en la web si es un particular pues igual ahí también te ampara en este procedimiento y lo puedes hacer sin problema y es verdad que que esto hacerlo un privado o un particular no tiene mucho sentido porque al final le va a costar un dinero aunque después si si tiene razón si la justicia le da la razón luego obliga al ayuntamiento a pagar en los costes de todo ese procedimiento y este procedimiento también está está definido lo que pasa que claro que hay que hacerlo sería bueno que hubiese jurisprudencia en este sentido que yo no sé si habrá habido algún caso pero terminaron todo el proceso pero lo hizo el particular y se la abonó pero lo puede lo puede reclamar sin problema pues esto sería interesante porque a lo mejor a mucha gente o a determinados colectivos les facilitaría poder meterse vale bueno pues esa es la ley que regula también esto bueno ahí hago la esa consideración que los caminos públicos no prescriben para reivindicar su recuperación y que se le puede la entidad estaría obligada a reembolsar los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado vale ¿cuánto cuesta este proceso? que esto también es importante nuestro inventario 18.000 euros la realización de esa representación gráfica alternativa o georreferenciada 20.000 euros coste de matriculación ¿cuánto nos va a costar nosotros los tres primeros caminos? 3.800 euros ¿por qué? vale eso si tiene una tasa de un 50% de reducción porque desde el registro se han mandado 1.080 cartas con acuses de recibo de algo que son aquí 1.080 cartas pues bueno pues esas cartas con acuses de recibo que no sé qué coste tendrán cada carta no sé 6 o 7 euros 8 euros ¿sí? pues al final de los tres primeros caminos nos costó 3.800 de los otros cuatro caminos nos costaron 8.500 euros esto lo tengo puesto también ahí en la publicación ¿no? de los últimos dos caminos que esto ha sido reciente 2.437 euros ¿vale? por parte del catástrofe no me han sabido decir cuántas cartas se han mandado tenía cierto descontrol ahí y no sé si son me dijeron 190 pero no me sabían decir si eran de los 19 caminos que tenemos en trámite aunque solamente hemos registrado 7 y bueno y aquí evidentemente no está valorado lo que cuesta recuperar un camino algunos caminos nosotros hemos valorado más de 5.000 euros el kilómetro ¿eh? porque bueno esto es trabajo no ya desde Proce es trabajo de motosierra ¿eh? lo que hemos tenido que hacer aparte de de la dificultad de llegar al terreno que solamente llegar y venir con todo el material y con tres o cuatro personas que van cada vez que se hacen este tipo de caminos de arreglos tan duros pues bueno pues valorado en ese precio ¿no? eh mira esto yo digo que aquí que no es fácil que aunque es verdad que se debe de exigir todo esto pero que que es un procedimiento desconocido y muy comprometido ¿no? eh y fijaros esto es esto me lo mandó el alcalde de del Garrobo eh había intentado hacer un inventario sin esa justificación y sin esos pasos previos y esto es un modelo de alegaciones que tiene a Saja ¿eh? que lo vende como churro o que lo entrega como churro y donde dice que que no se detallan las características del trazado que para poder realizar algunas alegaciones con garantía tal, tal, tal eh que entendemos que la aplicación de el caso de la doctrina del Tribunal Supremo y tal eh resuelve que el carácter público o privado de los caminos se fundamenta sobre el uso inmemorial de del mismo y su afectación o no al servicio público también por la inclusión de esto en el inventario del municipio eh bueno que aquí dice que hay que justificarlo de las que no veo bien el carácter público en fin dos o tres cuestiones básicas que el ayuntamiento no supo contestar porque no tenía la otra parte resuelta ¿no? con lo cual pues esto se quedó a cambiar la corporación municipal y ya al olvido y bueno y bueno y esto me parece que fue se lo escuché una vez a Manolo creo que fue él que hablaba de estas características ¿no? de las tres y y dijo que había una cuarta y que era irregistrable no sé si lo dijiste tú y yo digo que no que ya esa y no existe y que bueno y que si un ayuntamiento como el nuestro ha podido con los recursos que tenemos evidentemente todo eso hecho a lo largo de los últimos diez años cuando aquí el ayuntamiento se gastaba en un día 35.000 euros en una corrida de toros para un pueblo de 400 vecinos que por cierto alguien me ha preguntado ¿pero sigue teniendo deuda? no ya pagamos esa deuda pero bueno que si nosotros hemos podido con pocos recursos pues evidentemente puede cualquiera ¿no? y bueno y eso es una frase y esta otra que es de julio de la primera jornada que hicimos aquí de Marcha Nórdica que en el 2014 me parece que fue que ya estábamos con este enfoque y él traía una presentación donde empezaba diciendo y bueno y además la tenemos puesto también me parece al principio del libro que siempre los caminos representan el progreso o representaron el progreso hoy los senderos y los caminos contribuyen al desarrollo sostenible del medio rural así que pues esto es todo así que si tenéis alguna pregunta esto es un rollo porque esto es más bien técnico para a lo mejor municipios pero bueno que sepáis también que cuál es el procedimiento si José Antonio gracias por la exposición si no he entendido mal se había gastado 38.000 euros 20.000 y 18.000 y para 1.000 kilómetros no para 1.000 kilómetros no ¿para cuánto? no yo eso solamente para bueno el inventario y el inventario y la topografía es para la totalidad de los caminos del municipio para los 35 caminos que tenemos inventariado ¿cuántos kilómetros son? unos 45 ¿en total? no de lo que tenemos hecho no, no en total son más pero ahora mismo no te puedo decir ahora mismo lo que tenemos registrado son unos 45 kilómetros vale pero no, menos menos de 45 pero los trabajos técnicos lo habéis hecho para todos los trabajos técnicos de inventario y de de los trabajos de topografía están para los 35 vale para los 35 eso es lo que le vale a un ayuntamiento como el nuestro pero claro todo eso depende del número de kilómetros que tú tengas es decir si el topógrafo en vez de echar 5 días echa 15 pues tienes que ponerle eso se bueno nosotros fue un trabajo experimental ¿no? que no sabían ellos realmente porque de hecho cambiamos el formato de trabajo que al principio íbamos a hacerlo con un dron que se suponía que iba a ser más rápido entonces se suspendió como era como eso fue la ayuda que yo le pedí a diputación porque veíamos que no terminábamos ¿no? ellos no hicieron un precio tasado posiblemente eso ahora cueste más yo le pregunté hace un par de años a la empresa que se lo estaba ofreciendo los ayuntamientos y le costaba un poco más no es que había visto al principio una indicación de mil kilómetros los que tenemos en la sierra del potencial hablando del potencial que yo hacía una referencia de lo que suponían los caminos lo que podría suponer de recursos para nuestro ayuntamiento ¿no? para nuestra zona rural vale nada entonces en ese caso nada porque claro haciendo la cuenta salían 38 euros del metro lineal si hubiera sido el trabajo técnico de esos mil kilómetros y claro eso es para un ayuntamiento como este que no tiene medios técnicos pero un ayuntamiento grande como el de Córdoba ¿no? que tiene pues un todo un departamento de urbanismo de arquitectos de técnicos peritos etcétera pues claro el personal puede desarrollar esas tareas y por lo tanto es mucho más económico claro no le cuesta nada la realización del inventario no le costaría nada e incluso si algunos tienen topografía pues los otros tampoco si no tienen topografía pues sería cuestión de encargar los trabajos a una empresa especializada el hacer el trabajo topográfico tan detallado que es una cosa que realmente no lo he visto prácticamente en ningún sitio eso lo pidió registro porque vamos habitualmente se hace o sobre mapa o o si acaso con GPS pero distinto es que por supuesto que tú tienes que tener la parcela pero pero a ver en realidad yo entiendo que el tener la parcela no tiene mucho que ver con eso porque bueno ya lo pregunto ¿le diste un ancho uniforme o fue según se veía en el camino? no, no es un trabajo centimétrico o sea no es con un GPS de excursionista que puede tener una variación de 2-5 metros es un trabajo utilizando esa red de satélite y de posicionamiento de la junta de la antena de la red de antena de posicionamiento de la junta te da una exactitud nos dieron a nosotros los topógrafos centimétricas claro pero que puede haber muchas veces que el camino realmente sea más ancho de lo que se puede recorrer con lo cual en realidad no podría captar esos límites hombre podría ser que hay mucha vegetación que haya mucha vegetación que el topógrafo no se pueda meter en esa esquina entonces ahí sí es aproximado pero bueno lo normal es que se haga con relación a la caja del camino que existe en la actualidad por ejemplo en esa fotografía que se ve en la que estamos descubriendo el camino ahí no se pudo hacer hasta que no limpiamos el camino pero es que lo que pasa que cuando el catastro veía que había una diferencia que afectaba a la superficie de la finca entonces nos decía que eso lo teníamos que justificar ¿por qué esa diferenciación? pero eso cuando el camino está ya en catastro cuando nosotros le mandábamos la información al catastro para que hiciera un dibujo nuevo tú darte cuenta cuando no está claro que tiene no cuando no está o cuando está si no está es menos problemático bueno menos problemático entre comillas ¿no? pero cuando ellos superponen claro la dificultad que teníamos nosotros era que la información que los archivos que le dábamos digitalizados cuando lo superponían en sus capas solamente tres los primeros tres porque claro le mandamos dijimos esto está esto es pan comido y le mandamos todo y solamente había tres había casi una exactitud total entonces ahí no nos pidieron nada porque era una variación insignificante pero en los otros en el momento que el camino se mete dentro de una finca hace una vuelta coge la otra y ya ve que afecta a muchos propietarios y se pueden ver afectados un tercero pues entonces dicen no no esto lo tenéis que justificar de alguna manera entonces claro nosotros lo fundamentamos en base a esa documentación histórica y además a la realidad del camino que existe nosotros si hay una pared de piedra nosotros no nos estamos metiendo de la pared para dentro de una finca por ganarle un metro al camino entonces haz de cuenta que ahora ya con eso claro cuando hicimos todo ese procedimiento el registro de la propiedad no tenía ni siquiera los problemas informáticos para recibir los archivos georreferenciados del catástro porque el registro cuando matricula una finca te dice es una descripción literal a la derecha con el camino o sea con fulanito de tal o con un camino con un barranco con la ribera con lo que sea ahora no ahora son todos puntos georreferenciados entonces claro cuando tú tengas tu finca georreferenciada y alguien un propietario que ya es obligatorio por esa ley hipotecaria del 2015 aunque sea una finca particular cuando tú vayas a escribir tu finca si lo superpones en nuestros caminos ya ahí no tiene tu tía ahí ya no puedes decir este camino no existe o este camino es mío no, no ahí ya tú ya el propietario se tiene que limitar o sea tiene que registrar su finca con las limitaciones del camino no sé si me explico al registro de la propiedad a nivel nacional le costó un par de años desarrollar la aplicación para que todos esos archivos georreferenciados lo admitiera su registro su programa al principio con nuestros caminos los tres primeros que hicieron pues imprimieron todos los datos eso que nada más que eran cifras número número pues lo graparon a a su registro pero claro luego ya los demás ya sí lo identificaba el programa y y lo registraba sin problema entonces a lo mejor hay catástrofe que no te ponen tanto impedimento pero a nosotros el catástrofe la gerencia del catástrofe quería ser exhaustivo porque además se la estaba jugando vamos se la estaba jugando porque decía que no conocía a ningún catástrofe a ningún catástrofe que lo hubiera hecho lo mismo que la secretaria que la registradora entonces quería tener una seguridad jurídica de que nadie le fuera a presentar unas alegaciones que se vaya se fuera a ver comprometido entonces nos dijo no no esto no puede ser no nos dio la solución no nos dijo que hiciéramos el trabajo de topografía nos dijo que no podía ser y lo de topografía se nos ocurrió a nosotros porque era la única manera de certificar que lo que tú estabas pisando en el terreno y en plano había una coincidencia total porque si no ¿cómo lo certificaba? ¿con un dibujo aproximado? si tú lo admites si te lo admites pero no que lo admites si lo dices es que sea el recorrido es que sea la partida no creo que se vaya a meter en el cinturón y ahora y ahora un propietario te alega algo vas a juicio y en el momento que te demuestre que los datos que tú aportas no son datos 100% real te puede echar para tratar todo el procedimiento ahora nosotros no ¿pero es que vamos que con ortofotos yo creo que se puede llegar a una transitud no tan centimétrica pero vamos a ver pero 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 si si muchos caminos tú en ortofotos no ves el trazado ¿eh? no vale no vale no vale es que nosotros es que ellos lo que no quieren que es lo que nos pasaba al principio una línea de puntos nosotros ¿nos vamos ya? no quedan más talentales ah vale vale que lo que ellos querían era que nosotros le dibujáramos el polígono y la superficie exacta de ese camino puede haber que en otros casos el catástrofe no te ponga tantos impedimentos ¿no? pero a nosotros pero lo que tú dices si luego alega alguien y no es activo el 100% pues te lo tumba todo la pregunta mía es fácil y rápida dentro del catálogo de caminos rurales habéis incluido las vías pecuarias y caminos que estén que pertenezcan a la confederación hidrográfica solamente caminos públicos nuestros vale porque nosotros no tenemos la titularidad de esos caminos no yo simplemente aclarar el tema anterior que he trabajado en una empresa haciendo inventarios y nunca habíamos hecho topográfica tan tan exacta como centimétrica lo hacíamos con gps normales y luego se dibujaba eso sí pues comparando cartografía antigua el famoso vuelo de los americanos del 43 45 creo y sobre todo en cada ficha si se metía porque lo hacía yo el testimonio de un anciano de este caserío a este pueblo entonces no solo uno sino hasta tres o cuatro todos los que podía ese era mi trabajo conseguir el testimonio de gente mayor y yo le decía ¿cómo ibas a la iglesia? y todo eso se transcribía en la ficha en tu caso has puesto un ejemplo en nuestra empresa cada ficha tenía que tener por lo menos dos cuanto más testimonio es mejor se le daba mucha fuerza a eso y después y después ya está ya tiene el inventario hecho si bueno si tú puedes hacer el inventario es que ya digo que hay ayuntamientos que lo tienen hecho de muchas maneras el problema es el paso y se aceptaba en pleno y había un periodo de alegaciones y bueno simplemente que en este caso pues se hacía así ya pero que luego hay otro paso más que hay que dar que es el que nosotros dimos que es la validación porque tiene que haber una coincidencia plena después de la ley 2015 tiene que haber una coincidencia plena en lo que tenga el catastro y lo que registra la registradora tiene que haber plena no puede haber una variación con el momento que hay una variación te paralizan el proceso nosotros por ejemplo el otro día que llevamos tres caminos dos nos lo han registrado y uno ha dicho que tenía dudas porque se superponían dos caminos no sé cuántos para atrás ¿sabes? entonces el problema no es como cada uno haga el inventario hay muchos inventarios hechos el problema es si ese inventario luego te sirve para el siguiente proceso a mí cuando los de Tarragona me dijeron que ellos me registraron no sé si 15 caminos o 16 caminos y lo único que hicieron fue llevar su inventario a la registradora de la propiedad al registrador de la propiedad o no me acuerdo si era registradora y ya está y se lo escribió directamente ¿sabes? pero después vino unos comentarios después vino un registrador de Madrid no sé si era porque no era catalán o porque ya aplicaría la ley y ya no hemos sido capaces de registrar ni un camino más ¿sabes? el matiz o sea que es importante tener el inventario porque ante ciertos trámites reivindicativos de recuperación de camino o lo que sea o para justificarle a un propietario que te pide cerrar una finca que eso es un camino público vamos yo he tenido un caso también recientemente que me demandaban la propiedad de un terreno público mira esto está aquí está registrado en mi inventario aprobado no sé no sé cuánto venía con un abogado ah bueno vale vale y ya está pero si se queda ahí si sigue ya la cosa puede variar y ahí nadie te asegura que le vaya a dar la razón a uno u otro porque va a depender de hecho nosotros tenemos una una parte de un camino que era en teoría el descansadero de ganado que no estaba yo en el ayuntamiento que se fue a juicio porque lo denunció un propietario y el ayuntamiento tomó partido por esta persona que era una persona pudiente del municipio y entonces no se no se perdió el juicio pues se quedó el terreno usurpado que estamos ahí pendiente de ver si le metemos mano o no vale pero así pues ya está pasamos a lo siguiente muchas gracias aplausos 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 aplausos